El día 16 de junio del año 72 El murciélago y modesto a balazos se agarró Con toda la policía, eso es más atlampado Los dos salieron del capri con rumbo al malecón Y dicen que a una patrulla modesto les balació La policía disgustada a modestillo siguió Se oye que cinco patrullas a modesto perseguían Ahí frente al casino se encontró a la policía Se agarraron a balazos y ninguno se rendía Con el humo y los balazos toditito se nuló Dicen que el chapo reinoso a mil metros se quedó Modesto quedó bien muerto, el murciélago voló Agárrenlo, agárrenlo Se fue Modestillo de la cárcel Una ocasión se fugó Lo amansaron poco a poco En la emboscada cayó Al toro del teco yonqui La confianza lo mató Modesto no era bandido Pero era un hombre de acción Favorecía mucha gente Por todita la región Por eso todos lo lloran Y que lo bendiga Dios Mataron a un toro pino Hombre de mucho valor Ya los pájaros no cantan Ya no brilla igual el sol Ya no hay agua en los arroyos Toditito se secó A su esposa carmelita Y a sus hijos dijo adiós Y modesto en su agonía A su madre pedía perdón Así terminó el corrido El toro de la región Música 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 Música